Amigos, ¿cómo están? Nos encontramos con Lucho Pérez de Colombia, un gran acordeonista colombiano. Lucho, cuéntanos algo referente a tu música que tienes con Café Records. Bueno, con Café Records tengo el tributo a Lisandro Mesa, entre ese álbum, entre ese tributo hay este tema. No llevo para mi casa una mujer, Barakunatana, porque pueden pensar que yo estoy loco o no, y luego mal loco o no. No, anoche te vi, había otro que te chequeaba, montaste su moto, te brindo chicles, también galletas, montaste su motoneta, y te marchaste con el mono, te lié el abuelo en la chaqueta. Ah, gran temazo amigos, y del maestro Lisandro Mesa, es un gran tributo. Dentro de ese álbum, de tributo a Lisandro Mesa, ¿qué otros temas podemos destacar? También está ahí, y este otro. Ese también viene ahí, en el tributo. Y eso, amigos, aquí, en Café Records.net, www.caferecords.net, y en todas las redes digitales del mundo. Pueden descargar y gozarse los temas de Lucho Pérez de Colombia con su instrumento. Tributo a Lisandro Mesa. Tributo a Lisandro Mesa. Lucho, tengo entendido que para interpretar un instrumento y cantar a la vez, no es cosa fácil, ¿cierto? Sí. En caso del acordeón, de este instrumento, ¿se dificulta más cantar e interpretar el acordeón al mismo tiempo? Pues no sé si en esta época, porque cuando yo empecé, y cuando el acordeón se dio a conocer en Colombia, el mismo ejecutante del acordeón era el cantante. No había acordeonero que le tocara el acordeón a otro para que cantara. Eso se dio a partir de que Jorge Oñate se presentó en el Festival Vallenato con Miguel López, tocando la guacharaca y cantando. De ahí, él marcó la pauta de que sí se podía tocar el acordeón y que otro cantara. Y amigos, Lucho no solamente interpreta el acordeón, es cantautor, ¿cierto Lucho? Sí, sí. Cuéntanos algo referente a ese tema. Pues en Café Record también pueden encontrar un tema que le hice a Medellín. Ah, y a Medellín. Sí. Ah, la ciudad de las flores. De las flores. Amigos, en Café Record, acuérdense, www.caferecords.net o en todas las redes digitales. Todas las orquillas están en Medellín y yo la más linda quiero para mí. Todas las orquillas están en Medellín y yo la más linda quiero para mí. En la Feria de las Flores la voy a buscar para darle mi cariño y que se dé amar. En la Feria de las Flores la voy a buscar para darle mi cariño y que se dé amar. Las mujeres más lindas están en Medellín, las buenas paisitas están en Medellín, los buenos parteros están en Medellín y yo quiero quedarme siempre en Medellín. Para Medellín, ese es el nombre del tema, ¿cierto, Lucho? Ese es el nombre del tema, dedicado a todas las bellas paisitas. Ya saben, en Café Records o en cualquier plataforma digital a nivel mundial. Porque Café Records es... Proyectando calidad. Lucho, una invitación aquí a nuestros amigos de Café Records para que sigan tu música. Sí, en Café Records, en todas las plataformas a nivel mundial, está mi música. Los invito a que la descarguen y se la gocen. Porque Café Records es proyectando calidad y para gozar, para gozar. Para gozarla, se la gocen completa la familia. Así es que amigos, sus grandes eventos también con Lucho Pérez. Amigos, gracias, gracias por estar con nosotros, con Café Records. Y síganos, porque siempre Café Records te trae nuevas cosas. Y atentos, porque viene la continuación de Lisandro Mesa con Juan José Mesa. Candela, candela amigos, es un noticionón a nivel mundial. Llega Juanjo con el legado. O sea que hay que estar ahí, QAP, pendientes, en línea, en primera fila. Amigos, gracias. Lucho, muy amable. Gracias a ti y bendiciones para todos en el mundo entero. Chao.